Ok, claro que sí, continuamos, y dice, mire Para todas las chiquititas de esta noche Para Quimper y Alejandra Creo que otra vez baila la nena Creo que otra vez quiere bailar Pues me gusta el ritmo con banda Y mueve los pies el compás Otra vez la nena hace para bailar Baila quebradita como el negro Juan Esa nena linda hace para bailar Y llena de mía toda la teva Yo sé por qué baila la nena Yo sé por qué quiere bailar Pues me gusta el ritmo con banda Y como la mueve es el Juan Baila la quebrada muy sensacional En todas las fiestas no para de bailar Esa nena linda me tiene brujado Al mover su cuerpo me está ya corazón Mira, mira, mira como baila esa nena Mira, mira, mira como baila la morena Y para todas las chiquititas Para Nancy y Susana Yo sé por qué baila la nena Yo sé por qué quiere bailar Pues me gusta el ritmo con banda Y sigue los pies el compás Otra vez la nena hace para bailar Baila quebradita como el negro Juan Esa nena linda me tiene brujado Al mover su cuerpo me está ya ataranzado Mira, mira, mira como baila esa nena Mira, mira, mira como baila la morena Mira, mira, mira como baila la morena Mira, mira, mira como baila la morena 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 Venite volando, dale que tengo Ganas de verte y no se como Sigo esperando, venite volando Venite volando, dale que tengo Ganas de verte y no se como Sigo aguantando, venite volando Venite volando Por eso te quiero mucho más de ayer Por eso, nena, hoy te quiero ver Y grito así Venite volando, dale que tengo Ganas de verte y no se como Sigo esperando, venite volando Venite volando En el amor no hay tiempo que perder Por eso, nena, hoy te quiero más de ayer Por eso, nena, hoy te quiero ver Y grito así Venite volando, dale que tengo Ganas de verte y no se como Sigo esperando, venite volando Venite volando Venite volando, dale que tengo Ganas de verte y no se como Sigo aguantando Sigo aguantando Venite volando Venite volando Música La 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 Gracias por ver el video.